Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video Hoy tengo el placer de presentarles un Volkswagen Cross Up modelo año 2016 Un vehículo con 70.000 km aproximadamente, ya lo vamos a ver bien En excelente estado Se los voy a mostrar bien de cerca Su parabrisas intacto, sin ninguna marquita No tiene un solo bollito Los giros incorporados en los espejos Hermoso el estado del auto Cross Up 2016 Sensores de estacionamiento Por supuesto con toda la documentación al día Listo para transferir Ya estamos viendo el interior La puerta del conductor con los comandos, los 90 cristales eléctricos delanteros Y los espejos eléctricos El protector de zócalo original Como les prometí lo estamos viendo bien de cerca Lo que les quiero enseñar es que no tiene desgaste el auto Les enseño el kilometraje tiene 77.665 km Ya estamos viendo el interior Sus plazas traseras con tres apoyacabezas y tres apoyabrazos Y anclaje isofix Vemos su baúl Su rea de auxilio No se si llegan a apreciar que esta sin rodar Por ultimo vemos el interior del motor Les enseño que esta todo original No tiene ningún golpe El auto realmente esta muy cuidado Y como siempre le digo pueden venir a verlo con un chapista Con un mecánico, un amigo No hay ningún problema Deseo que les haya gustado el video Que hayan podido apreciar el excelente estado de este cross up Y lo quieran venir a ver por el salón Les recordamos nuestra página web es www.beventosautomotores.com Los esperamos Muchas gracias Adiós.